¡Llegamos! ¡Volvimos! ¡Volvimos! También puede pasar acá, no sé. No, no, o sea, no. Para mí, no sé, me imagino lo del libro ya, en esa casa, pero... Vamos a estar tranquilos. ¿Qué es eso, vale? ¡Ahí me aplaudo la cama! ¡Hola, hola aventureros! ¡Espero que estén listos porque hoy se viene una aventura! ¡Hurra! Así es, estamos en el Air Force, en el aeropuerto, para los que no saben inglés. Exactamente, y Air Force para los que no saben portugueses. Bueno chicos, Yolo y Mariana no están con nosotros porque... ¡Están de marido y mujer! ¡Están en Cancún! ¡Sí, en Cancún! Deberían de estar ya llegando, porque ellos salieron primero que nosotros. Pero van a pasarla genial. ¿Se acuerdan de la transmisión, lo que nosotros prometimos, lo que les hablamos en los videos anteriores? Bueno, ellos van a su luna de miel. Yo estoy un poquito triste, pan. ¿Por qué? Bueno, porque... Los extraño. ¿A quién? ¿A yo los llamaría? ¡Sí! No, 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 déjalos tranquilos, que ellos pasen su luna de miel tranquilos. Por lo tanto... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó algo! ¡Panda lisiada! ¡Panda lisiada! No, ando en muletas, no ando en silla de ruedas. Mira, me voy a parar para que me vean. Lo bueno es... Algo que les voy a decir. Panda tiene muchas ventajas, eh. Desde que se rompió el pin, no hace fila, le regalan cosas. Ella... Ella viaja en clase ejecutiva. Panda Emilio Escobar Gavirio, yo... Lo bueno es que ya no tengo venda, que puedo usar zapatos, y eso es un gran avance. Nos despedimos aventureros. La pasamos rico en México. Amo México, México es lo más... Me encanta, gracias a todos por haber ido al hotel. ¡Muy! Para ir más... Música 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 Unos minutos más tarde LLEGAMOS Si, amigos Y huele a oscuro No, mentira, huele No, huele Hola ¿Cómo estás señora Rodriela? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta cebolla? Que las acabo de arreglar para ponerlas en la nevera Quiero que veas eso, mira, ve Un mueble nuevo Ese mueble se ve comodísimo Se ve genial ¡Sabroso! Mira quién está ya ¡Jesús, Julio! Están juntos ahí, vale Caramba, no se dieron cuenta con tanto gusto Hola ¿Cómo le fue? Súcala Súcala ¡Hola Panda! ¡Pandy! ¿Cómo están? ¿Cómo están las cosas en la casa? Bien, bien ¿Y ustedes cómo le fue? ¡Hola Panda, amigos! ¿Cómo están? ¡No, súper bien amigos! ¡Ganamos un Kichoy solo! ¡Felicidades! ¡Jol y Mariana! Sí, exacto ¡Jol y Mariana ganaron! ¡Pero aún así es de nosotros! ¡WUH! ¡Miramos! ¿Nuestro regalo? ¿Quiere que regalo? Regalo pues, nada No traemos Y un favor que te pedí también No me acuerdo ¿Lo que te dije? ¿Cuál? De Kimberly Jesús quería que le consiguiera un saludo ¿Un saludo? De Kimberly Loaiza No, ni siquiera la conocemos Sí ¿Para cuándo Kimberly? ¡Vamos a conocernos pues! No, lo siento, era próxima, te lo prometo Algún día te voy a conseguir ese saludo Algún día campeón Algún día Pero Te podemos conseguir un beso de la divaza Eso está mejor Eso está mejor Bueno, ya yo no se di un beso ¿Quiero eso? Sí Estamos un poquito cansados del viaje Yo tengo que ir a dejar mis maletas allá Panda Nos vemos pronto Ok, bueno No te voy a dejar mis maletas Ok, te caes la locu El video que acaban de ver, eso pasó hace pocas horas, nos tuvimos que, bueno cuando nos enteramos de eso, que nos mostraron las grabaciones, nos tuvimos que venir rápido, le dije a los chicos, a los editores que viven conmigo, que vinieran, pues porque es feo lo que pasó. Ellos están prácticamente como que recogiendo las camas y eso, y pues estamos preocupados, estamos, si, si, aunque ya los aventureros lo vieron, no, pero. Se movió todo, se cayó todo, no es la primera vez que vimos algo así, entonces escuché ese ruido, fui a la cocina, esto que es la láppara, si, mira, mira, ahí entro y veo eso moviendo. Si está pasando esto, ya luego de lo que hicimos en México, quiere decir que no funcionó. Tampoco fue tan grave lo que pasó. Bueno, lo mejor es que todos estemos aquí, en la casa de yo. Sí, pero el problema es eso, es que no entramos todos acá, entonces lo mejor, yo tengo una amiga y también puedo quedar unos días antes de ser mi amiga. No, no, o sea, como les digo, o sea, vamos a quedarnos aquí, vamos a estar unidos, vamos a estar, o sea, obviamente sé que no es lo mejor, o sea, pero al menos por un par de días como que para estar juntos es igual yo. Es seguro estar acá, porque también puede pasar acá, no sé. No, no, o sea, no, para mí, no sé, me imagino lo del libro ya, en esa casa, pero, no, vamos a estar tranquilos. ¿Seguro? Igual cualquier cosa, o sea, nos vamos allá. Bueno, será. ¿Y pasó una cosa extraña mientras nosotros estábamos en México? La verdad, cuando estaban por allá no pasó nada, no sentimos nada. ¿Seguro? Sí, sí, todo tranquilo. O sea, pero, no sé. Todo, todo tranquilo, o sea, solo fue anoche que sucedió eso. Qué raro. Eso es como una serie que hizo Marvel, como de What If. Mira, ya los editores ordenaron todo. Ah, nosotros pusimos televisión para poder así estar como que... No, mamá, ¿qué pasa? Vamos a decirlo. ¡Ey! ¡Déjate, está haciendo broma! ¿Qué es eso, vale? ¡Ay, la cama! ¡Ay, que se cayó! ¡Que se cayó! ¡Cuidado con él! ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué fue eso, mamá? ¿Qué pasó? En el próximo episodio... Pues sí, es la decisión correcta, ¿no? No, y es lo mejor para todos y obviamente no queremos que nadie salga lastimado. Ya quedó claro, entonces todo el mundo haga sus maletas, pues deberían de irse lo más pronto posible. No sé si sabe, o sea, la estoy buscando como un sitio así donde hagan como más y así, no sé si conoce. ¿Usted vive acá? Hablando de conseguir, yo te quería mostrar... ¿La tienes? Es la cámara que yo me encontré en Villa de Leida. ¿Y qué hace acá? La cámara que yo me encontré en Villa de Leida. Gracias.